Evaluación de la geoamenaza debido a procesos de remoción y riesgo hídrico existentes en las cuencas del arroyo El Potrero, Catamarca, Argentina, para las séptimas jornadas estudiantiles de investigación e innovación tecnológica. Este trabajo pertenece al programa de becas EBCCIN de Estímulo a la Vocación Científica y se encuentra en curso. El autor quien les habla, Puruya Francisco Berardo, director Lobo Ada Patricia, codirector Enchuk Jorge. El propósito de esta investigación es determinar los procesos de remoción en masa usando software de distinto tipo y sus variados complementos, en este caso el SINMAF. También se busca caracterizar la dinámica y el comportamiento fluvial de la cuenca definiendo zonas susceptibles de riesgo. En los últimos años hubo un aumento de la urbanización en el abanico alobial del arroyo El Potrero. Este pertenece a una cuenca homónima en la que es necesario evaluar los procesos de remoción en masa y su dinámica. La zona de estudio corresponde a una subcuenca del arroyo El Potrero ubicada en la ladera oriental de la Sierra de Ambato y al oeste de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Posee una superficie de 64,81 kilómetros cuadrados y sus límites están dados por las líneas de altas cumbres, aquí denotadas en color amarillo. Como objetivo se busca evaluar la amenaza debido a los procesos de remoción en masa y caracterizar la dinámica fluvial de la cuenca para así elaborar un diagnóstico y construir las futuras investigaciones de estos fenómenos que son muy frecuentes en el valle central de Catamarca, en el valle fluvial del río del Tala y en la cuenca de estudio. ¿Qué son los procesos de remoción en masa? Son fenómenos de deslizamiento y caída de material rocoso potenciado por la ladera de fuertes pendientes en la que actúan varios mecanismos de disparo como la sismicidad, la tectónica, la lluvia localizada, el estado geomorfológico de las cuencas superiores, etc. Con la tecnología moderna y las herramientas informáticas actuales a un control de campo, se puede caracterizar el grado de susceptibilidad de los procesos de remoción en masa y del sistema hídrico, utilizando distintos tipos de software, descargando imágenes satelitales de libre acceso y toda aquella información disponible. En una primera etapa, se recopilará toda la información antecedente de la zona, también de eventos locales de distintos orígenes, ya sean hídricos, geomorfológicos o tectónicos. En una segunda etapa, todo esto se volcará en una cartografía geomorfológica o geológica a detalle. En la tercera etapa, se delimitará la cuenca determinada a todos sus parámetros morfométricos con el uso de software y complementos, además de un modelo digital de elevaciones, que en este caso ha obtenido gratuitamente del IGN, el Instituto Geográfico Nacional. En la cuarta etapa, con el modelo digital de elevaciones, se realizarán geoprocesos hidrológicos con el software ARGIS y sus complementos, obteniendo diversos parámetros correspondientes al sistema fluvial. En la quinta etapa, para el estudio de los procesos de remoción en masa, se usará el complemento SINMAP, adosado a la ARGIS y utilizando el modelo digital de elevaciones descargado anteriormente, más el agregado de imágenes satelitales. En la sexta etapa, con estos resultados, también se confeccionaron una cartografía a distinta escala y detalle. En la séptima etapa, con los resultados, se valorarán los procesos de remoción en masa en el terreno, definiendo zonas o áreas susceptibles, ya sean inestables a estables. En la octava etapa, también se realizarán análisis multitemporales de ocupación en la zona, en este caso comparando distintas imágenes. Por último, en la novena etapa, se elaborará un informe final, producto de toda esta investigación, en donde se propondrán algunas recomendaciones a tener en cuenta en base a los resultados encontrados. Aquí se exponen, en continuación, algunos avances o resultados preliminares, siguiendo con el cronograma de trabajo de la beca EBC-SIM. En este caso, se puede observar un mapa geológico a detalle de la cuenca con sus respectivas referencias. También se obtuvieron diversos parámetros morfométricos, tales como el área de la cuenca, el perímetro, la longitud axial, el factor de forma, la densidad de drenaje, el tipo de patrón, el orden de los cauces, etc. También, con el análisis multitemporal, se puede observar la evolución y el avance de la ocupación en la zona, en este caso, determinado por el avance del barrio La Estancita. Esta imagen corresponde al año 2003 y esta es una imagen actual. También se realizó y se obtuvo un análisis de estabilidad de laderas con el complemento SINMAP, en donde se observa la cuenca y en distintos colores las áreas estables e inestables, ya sea en color rojo o amarillo y verde. También se analizó la urbanización creciente en el valle del río del Tala y sobre el arroyo El Potrero, analizando sus características litológicas. Y la susceptibilidad de los procesos de remoción en masa. En esta imagen se puede observar todo el trazado del valle fluvial del río del Tala, el arroyo del río El Potrero con su respectivo valle y las confluencias de los mismos. También se observa el asentamiento del barrio privado La Estancita sobre el abanico aluvial. Desde un punto de vista geomorfológico, este abanico aluvial o geoforma presenta una alta inestabilidad ante crecientes extremas, ya que su cauce principal, por efecto de la abulsión, sufre de influencias ramificando los caudales que discurren por él en más de un canal principal, es decir, que sobrepasan. Conclusiones Conclusiones Gracias por todo. Conclusiones 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 Conclusiones